Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Después de un montón de dificultades técnicas, que ya estaba por llorar, les quiero contar que aquí tengo a mis entrevistadas, a Lucía y a Valeria. Ellas son las personas que enviaron, una de las, dos de las personas que enviaron los correos a los parlamentarios, a diputados y senadores. Y la verdad, mañana ellas van a ser formalizadas después de haber sido perseguidas políticamente y van a seguir, van a continuar siendo perseguidas políticamente. Ellas actualmente se encuentran juntas, se coordinaron así para que mañana nos podamos presentar al tribunal. Y, bueno, voy a partir por Lucía. Lucía, quiero consultarle a usted, ¿cómo se siente después de haber enviado el correo y estar siendo actualmente procesada por haber enviado un correo electrónico a los diputados y senadores, después de que no respetaron un plebiscito? ¿Qué siente usted? O sea, terriblemente impotencia. Impotencia porque están siendo vulnerados todos nuestros derechos y además nos ponen a nosotras como las malas de la película. Entonces, uno dice, estamos en el mundo al revés. El ladrón detrás del juez, es como... ¿Qué queda para el día de mañana? Es como complejo. Exactamente. ¿Y a usted qué le ha motivo de escribir el correo? ¿O enviarlo? Porque no sé, ¿usted lo escribió o lo encontró? No, 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 ese, el texto apareció en varias partes, yo lo saqué de un grupo de Telegram y dije, claro, esto representa mucho lo que yo pienso, lo que yo siento, o sea, me están viendo la cara, no me están viendo la cara, aquí los políticos están haciendo lo que quieren, no lo que la voluntad de la gente, no lo que quiere la ciudadanía. O sea, es claro, está para mí. ¿Usted en algún minuto tuvo o ha tenido la intención de causarles algún daño, de hacerles algún tipo de atentado a ellos? ¿Atentado así como terrorista, algo? No. ¿A mí? ¿Dale una piedra, algo mínimo? No, 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 detesto la violencia, o sea, de hecho yo siempre me han cargado las manifestaciones, porque siempre son, bueno, siempre fueron violentas, en el pasado, digamos, ahora hay manifestaciones pacíficas a las cuales yo asisto, pero siempre nosotros bajo la consigna de entregar información, de explicar lo que nosotros estamos viendo, pero no, no, estoy absolutamente en contra de la violencia. A mí me interesa el diálogo, difundir información, que la gente entienda y que se dé cuenta de lo que está pasando, porque mucha gente no se da cuenta del plan maligno que hay detrás de todas estas acciones que han llevado los gobiernos en los últimos años. Lucía, y cuénteme usted, ¿qué consecuencias le ha traído todo este proceso? Bueno, malos ratos, porque en las redes sociales la gente me identificó y empezaron a decirme cosas, me pusieron etiquetas inmediatamente, que yo era de ultraderecha, que era antivacunas, y un montón de cosas que son desagradables, porque la verdad, a la gente le encanta poner etiquetas, le encanta decir, a esta no le gusta este gobierno, entonces del otro lado. ¿Y usted, el correo, cuando usted lo envía, se lo envía a pura gente izquierda? No, pues le envía a todos los que, a todos, pues si, al que le quede el sombrero que se lo ponga, pues. Da lo mismo el sector, da lo mismo si es de izquierda, no. O sea que su manifestación ciudadana, y yo leí el correo, no va a enfocar un sector político, en particular. No, no, no. O sea, hay senadores o diputados de derecha también aquí, ¿verdad? A los que recibieron este correo. Sí, sí, incluso, yo, o sea, yo tenía las direcciones, yo no tengo idea si son de derecha o de izquierda, y yo el mensaje lo mandé a todos. Ya. El que se siente identificado con lo que yo le estoy diciendo, o sea, a lo mejor muchos leyeron y dicen, ah, yo no soy de estos, yo no soy de los que está actuando así, entonces no me doy por aludido por este correo. Pero a sabiendas, entiendo que hay otro gran grupo de políticos que sí está jugando chueco y está haciendo mal la pega. Y ahora, bueno, antes de pasar con Valeria, ¿usted a qué se dedica? Si es que nos quiere contar. No, 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 yo soy empresaria y dueña de casa mitad, tiempo mitad y mitad. Entonces, bueno, también ahí yo tenía en mis redes sociales un vínculo con la empresa que tengo, y claro, pusieron el nombre de la empresa y eso en realidad sí me complicó porque podía afectar la imagen. La imagen, yo tengo clientes importantes, tengo clientes grandes y eso sí me dio un poquitito de así como resquemor, o sea, que me pudiera afectar esta situación de perder algún cliente importante, un cliente grande, que en el fondo aquí los empresarios no estamos nadando plata, o sea, a mí me ha costado harto surgir en base a deuda, porque el sistema es en base a deuda, a mí me duele, muchas veces me costaba mucho pagar el IVA, y me da rabia que esa plata con que tanto esfuerzo que muchas veces a veces tenía que endeudarme para pagar IVA, y ahora esta gente se la está gastando en puras tonteras, en cuestiones, y más encima se la roban. ¿Y usted tiene algún antecedente penal? ¿Usted en algún momento se había visto enfrentada a la justicia penal? No. Nunca. No, no. Me consta, porque tuve que revisar todos sus antecedentes antes de tomarle la causa y de dar el patrocinio, y no tiene. No. Es algo muy, muy importante. Ahora vamos a pasar con Valeria. ¿Cómo está Valeria? Hola, muy bien, bien, bien. Cuéntame, ¿cómo ha sido su experiencia con todo este proceso que la están forzando a vivir? Extraño, extraño, fíjese, porque jamás uno pensó que creyéndose uno libre para opinar, para expresar lo que uno puede decirle a cualquiera, nos iba a carrear este tema, este problema. Entonces, yo siempre lo vi de la siguiente manera, y siempre se lo he dicho a mi entorno, que más o menos algunos saben el tema. Si yo estoy trabajando en un lugar y mi empleador me llama a terreno porque las cosas no las estoy haciendo bien, o sea, yo tengo que aceptar esa corrección, porque claramente mi empleador me está pagando un sueldo, hay un contrato de por medio que debemos cumplir ambos. Y en este caso, así yo siempre tomé las palabras de ese correo que encontré. Yo lo que pedí es que ellos hagan su pega, yo lo que pedí es que ellos justifiquen el sueldo que todos nosotros estamos pagándole. Eso fue, ese fue mi escrito, a eso llevaba, y así como lo comenta Lucía, me representa totalmente lo que ahí dice, porque en el fondo los chilenos hablaron, nos guste o no, o sea, y siempre ha sido así. Nos vendieron la historia de que la democracia era un voto, y resulta que la democracia se está mal tomando, se está mal interpretando. No hay mayorías en lo que tenemos hoy día en el gobierno. Entonces, mi correo hacía alusión a eso, de que una mayoría decidió algo, y una mayoría bien sensata por lo que vi, o sea, y no se cumplió, no se cumplió. Y estos tipos salieron dando la cara, entre comillas, al día, en la tarde de las votaciones, haciéndole creer a todo Chile, que ya no había nada que hacer, que el pueblo había dicho, el pueblo había hablado, y resulta que se rieron en nuestra cara. Entonces, yo lo único que pedí con ese correo es que por favor hagan bien la vega. Es lo único que les he dicho. Por favor, hagan bien su trabajo con el dinero que yo les pago, que todos nosotros los chilenos les pagamos. Dígame, Valeria, en ese correo, ¿usted les dijo algún insulto, algún garabato, alguna palabra zoeza? No, no, no. Yo siempre he escrito correos, y es más, le he mandado mensajes de texto a diversos, honorables, a muchos. Jamás me había encontrado con una respuesta tan absurda. De hecho, este mismo correo, alguien me parece, no me recuerdo bien, alguien me contestó, me respondió en muy buenas palabras, porque yo no suelo usar malas palabras, no suelo usar la violencia en mi vida normal, cotidiana. Entonces, la forma en que yo encontré el correo, que lo encontré muy bien, o sea, yo no le cambié palabras, incluso, me parece, porque estaba muy bien hecho, estaba muy bien enfocado, y con mucho respeto encontré yo, o sea, jamás pensé que eso podría haber dañado la integridad, moral y menos física de algún honorable, o sea, no, jamás se me pasó por la cabeza pensar que alguien pudiese haberse sentido ofendido. Nunca, nunca. Ofendido, si se sentían ofendidos, eran los menos, ellos se sintieron amenazados, o eso es lo que quieren aparentar. Es que eso es lo peor de todo, que no había palabras que indicaran amenaza. Yo, a mí me han contado, yo no veo tele hace mucho, mucho tiempo, yo deseché el televisor hace mucho tiempo, entonces, a mí me contaron que estos señores se sintieron muy mal, y se sintieron amenazados, y que parece que iban a tomar medidas, me contaron, y yo lo releí, lo releí, no puede ser, o sea, ¿seré yo? Dije, ¿seré yo? Era yo, pero era yo, me imagino yo, como conejillo de India. Y la prensa, ¿cómo tomó esto? Ustedes se han visto perjudicadas por los medios de comunicación masivos, han tenido alguna clase de problema, de inconveniente, ¿qué piensan de cómo lo enfocó la prensa? A ver, para empezar, que yo se lo comenté a Lucía, ya no se había dado cuenta, no lo había visto, la noticia sale con una imagen de un una mujer esposada, o sea, yo lo encuentro terrible, yo lo encuentro violento para mi familia, lo encuentro violento para mis hijos, encuentro violento para cualquier ciudadano que tenga derechos básicos de libertad de expresión. Entonces, es violento, o sea, porque nosotros ni siquiera hemos sido formalizadas, o sea, estamos viviendo un proceso muy extraño por lo demás, pero es un proceso, y ellos... No hay una sentencia. ¿Cómo? No hay una sentencia. Exacto, pero ellos divulgaron nuestros nombres, y yo también me enteré así, de casualidad, porque, le insisto, yo no me trago los cuentos ya de esta gente que tiene sus secuaces trabajando en todos los medios de comunicación, pero cuando vi mi nombre, o sea, yo lo encontré increíble, yo lo encuentro súper fuerte, súper fuerte, y uno de los medios, la imagen que usa es esa, yo la encuentro violenta. ¿Y esa imagen corresponde a su persona, era usted? Para nada, pero es una mujer que hace pensar que pudiera ser yo. Exacto. O hace pensar, perdón, si intervenga, hace pensar que a la larga... En eso vamos a terminar. Claro, que vamos a terminar esposadas yendo a la cárcel, o sea, por pedirle a nuestros empleados que hagan el trabajo bien. Es que yo creo que eso es manipulación de masas, para variar también. Hay algo jurídicamente relevante que yo quiero hacer es saber, a la gente que nos escucha, porque a ustedes yo ya se lo expliqué. En la constitución política, en el artículo diecinueve, número tres, donde están las bases de las garantías constitucionales, están las garantías constitucionales que el Estado debe respetar, está la presunción de inocencia. Exacto. Y en el artículo diecinueve, número tres, se señala claramente que a ninguna persona se le debe tratar como culpable sin que exista sentencia firme y ejecutoria posterior a un proceso legalmente tramitado. Por lo tanto, lo que hicieron estos medios de comunicación a los que ustedes deben demandar, por daños y perjuicios, y querellarse, si lo estiman así, yo la voy a defender en cuanto a lo que tiene que ver con esta formalización y todo este proceso ilegal que le están haciendo. Esto para mí es terrorismo de Estado, y eso quiero que les quede claro tanto a ustedes como a todos quienes nos escuchan. Primero que todo porque el delito que le están imputando no se configura en el caso de ustedes, bajo ninguna circunstancia, y eso lo debe tener claro el fiscal y el mismo juez que mañana va a formalizar. Eso es lógico, y por lo mismo en un momento más, nosotros como yo les expliqué, es primera vez que hacemos esta transmisión solo, no tenemos el expertise todavía de manejar este programa, fue por un inconveniente que tuvo el canal CDB, que lo estamos haciendo así en forma muy artesanal, pero Daniel va a leer en un rato más cuando yo le pida la querella. Ya, pero es muy importante que ustedes tengan claro que el delito de amenazas no condicionales no se configura en el caso de ustedes, eso primero. Segundo, ¿por qué es terrorismo de Estado? Porque efectivamente ustedes están siendo utilizadas como un símbolo de represión, como mire, nadie se atreva a oponerse, nadie se atreva a enviar un correo, porque la prensa y los medios y ellos con todo el escándalo que están formando, utilizando recursos fiscales, utilizando instituciones del Estado para amedrentar, están, quieren, lo que quieren conseguir es que nadie se atreva a hacer nada. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿tienen miedo de lo que va a pasar mañana? No. No. No, la verdad es que, o sea, nosotras nos sentimos inocentes. Es que no son. Es que, claro, y una persona que nada hace, nada teme, o sea, siento yo que tendría que ya haber una especie de dictadura, no sé, algo como para que nos persigan a nosotras, ya seríamos perseguidos políticos. Mire, aquí esos son ustedes, de hecho, son perseguidas políticas, y eso no se les tiene que olvidar, nunca. Porque, curiosamente, de las víctimas, tenemos a gente que ha aprofitado y ha lucrado con el discurso de la violación a los derechos humanos en Chile en los tiempos de la dictadura, en los tiempos de Pinochet. Les agradezco a Carmen Kier, a Marisela Santibáñez, y a toda la tropa, porque de verdad que en este momento no tengo los nombres de todos acá, que se hayan mostrado como son, en realidad. Porque lo que están haciendo con ustedes es violar sus derechos fundamentales. Bueno, parece que seguimos en vivo nosotras nomás. Vamos a esperar a ver si Natalia puede reincorporarse. Bueno, siguiendo con la misma, el mismo discurso de Natalia, claro, eso es lo que da, eso es lo que uno no entiende, o sea, personalmente, la falta de consecuencia de las personas, o sea, viven reclamando contra los, los presos políticos, le llaman a todos y los perseguidos políticos, y resulta que están haciendo lo mismo, y por mucho menos, con dos personas, que de partida no somos militantes de ninguna, de ningún partido, no somos adherentes. Aquí puedo volver. No crean que estas cosas son accidentales, Daniel estaba conmigo acá. Estos no son accidentes, a mí me están bajando hace rato que estoy tratando de transmitir, y no hay caso. Disculpen y muchas gracias por continuar con el, con la transmisión. Ustedes son perseguidas políticas, la prueba es cómo se cae esta señal, la prueba es que nadie quiere que se sepa que la gente de, sobre todo aquellas que han lucrado con los derechos humanos como doña Carmen Gers, que ella es antigua, es el estandarte de la mentira. Es una persona que se ha victimizado por más de 50 años, y ahora les quiere callar la boca utilizando todo el aparataje estatal, porque simplemente no están de acuerdo con los que de izquierda y derecha quieren hacer. Solamente porque ustedes no quieren que pasen a llevar la voluntad soberana de una mayoría en un país que se manifestó a través de un plebiscito. Y eso es sumamente importante que ustedes lo tengan claro, porque mostraron que son unos tiranos, que van a silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que ellos quieren imponer a la fuerza. Y no están usando las armas todavía, pero están utilizando los recursos públicos, están utilizando las instituciones del Estado, están utilizando los tribunales de justicia, y eso es sumamente grave, porque cuando un gobierno, un Estado, cuando los poderes del Estado se alinean en perseguir opiniones políticas, es que estamos entrando en una tiranía grave. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. les quiero pedir. ¿Estás con eco? Sí, digan. ¿Estás con eco, Natalia? Continúan ustedes contando qué pasa, no se preocupen por el eco, si se escuche bueno. Ya, ya. Ahí está. Bueno, definitivamente, como decía el mundo al revés, mientras el país, para mi gusto, se está cayendo a pedazos, porque los niveles de delincuencia, la inflación, la inmigración desatada, que no digamos que son precisamente profesionales por los que están entrando. El narcotráfico, o sea, está todo mucho peor que hace un año atrás, y esta gente sigue insistiendo en cosas tan ridículas, como hacer una nueva constitución, pasando a llevar la voluntad soberana de un pueblo, y además persiguiendo dos dueñas de casa, empresarios de mujeres, porque más encima son feministas, y eligieron a dos mujeres, o sea, si se odian al sexo masculino, eran eligidos dos hombres, por último, haber sido consecuente con eso también. O la paridad, porque aquí son dos mujeres. Claro, no una mujer, para decir la paridad. Entonces, es algo que no se entiende en ninguna parte. Por supuesto que, o sea, se entiende, mostraron lo que son, mostraron las cartas, y la gente que no se quiere dar cuenta, y esto no tiene que ver únicamente con la gente de izquierda, quienes están firmando este pacto por la paz, no sé cómo le ponen el nombre bonito, es gente de derecha, de ultraderecha, es gente de la UDI, y se están defendiendo unos con otros, mientras que están persiguiéndolas a ustedes, mientras que a ustedes las van a formalizar mañana, han indultado delincuentes de la revuelta. Se dan cuenta de la inconsecuencia de lo que está pasando. Indultaron gente que sí tenía sentencia firme y ejecutoría por la Comisión de Delitos Gravísimos. Mientras que ustedes las persiguen por haber enviado un correo, que luego vamos a leer aquí. Valeria en particular ha sido bien acosada, y quiero que nos cuente cómo, de qué forma. Me han visitado varias veces, o sea, para empezar la primera visita fue, no sé, a las seis de la mañana, llegaron a la casa de mis papás. Entonces, ustedes comprenderán que adultos mayores, que en donde no vive ya la hija, no sé, les golpean la puerta, y les insistan en que llamen a la hija, o sea, es bien fuerte, es bien fuerte. Al no encontrarme, fueron a otro lado, se enteró mi hermano, y después dieron conmigo, porque ya me llamaron a las seis, diez más menos de la mañana, al teléfono, y ellos me dijeron que ellos tienen rastreo de todo, entonces, podrían haber evitado eso, si según ellos tenían muchas direcciones, según lo que decían, y más encima he sido formalizada varias veces en mi casa, o sea, es como extraño que los recursos se usen en eso, que hayan ido a mi casa a indicarme dos veces que yo tengo que presentarme en tal o cual lugar, y que Carabineros no tenga la decencia de recibir mis dudas, y por último, acoger mi petición de que por favor lo impute en el documento eso, porque eso es a mi favor, o sea, yo lo encuentro ilógico, y que la respuesta que PDI y Carabineros dé, que siempre es, es que somos mandados, porque eso lo escuché mucho, y yo ya me cansé, la segunda vez que fue Carabinero yo le dije, ¿sabe qué? Estoy harta de que gente con sentido común me diga, soy mandado, estoy cansada, porque es verdad, ustedes tienen que cumplir, pero por favor, o sea, así como ustedes han sido atacados, por favor pónganse en el lugar de mis derechos, ustedes violan todos los derechos, al no hacer caso en que yo tengo derecho a que por último coloquen ahí, de que he sido ya citada dos veces, y ellos indican que si la fiscalía manda diez veces, diez veces los recursos se van a perder y se van a malgastar en eso, en ir a la casa de una persona para decirle que tiene que asistir un día X a un juzgado. Miren, yo ahora le voy a pedir a Daniel que nos lea de manera destructiva, va a ser un poco resumida, yo lo voy guiando para la lectura, la querella criminal que interpuso contra ustedes doña Carolina Toá en su calidad de ministro del interior. Comience, Daniel, por favor. Lo principal que usted pone en ella, primero otro sí, propone diligencia de investigación. Segundo otro sí, acompaña documentos. Tercero otro sí, asume patrocinio y despega poder. Cuarto otro sí, forma de notificación. Señor juez de garantía de más paraíso. Samuel Malamud Herrera, abogado, célula de nacional de identidad, número dieciocho millones novecientos trece mil quinientos cincuenta guión cinco, actuando en representación, según se creerá de la ministra de interior y seguridad pública, dueña Carolina Monserrat Torán Morales, cientista política, célula nacional de identidad número ocho millones ocho mil quinientas setenta y tres millones siete, ambos conciliados para este defecto, conforme lo dispone el artículo veintiséis del código procesal penal en Palacio de la Moneda Sin Número, Comuna y Ciudad de Santiago. A su señoría, respetuosamente digo, en mi calidad de representante judicial de la ministra de interior y seguridad pública, y de conformidad con lo expuesto en el artículo ciento once del código procesal penal, en el artículo tres del decreto con fuerza de ley número siete mil novecientos doce, en relación con el artículo uno, inciso tercero de la ley veinte mil quinientos dos, que crea el ministerio de del interior y seguridad pública, dedujo que le haya criminal en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de amenazas previsto y sancionado en el artículo doscientos noventa y seis del código penal, como autores, cómplices, o cubriduales, y de cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación, en base a los argumentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer. Uno, hechos. El día ocho de septiembre de dos mil veintidós, aproximadamente a doce veinticuatro del día, personas aún no identificadas a través de la plataforma de correo electrónico del servidor Gmail, bajo el nombre del usuario Jessica Valeria, y usando la casilla única de correo electrónico, Ville Jess, a favor. Eso no, sale. La casilla completa no. Se denuncian en términos obeses y amenazantes a varias señoras y señores senadores, senadoras, diputadas y diputados en ejercicio, con el fin de condicionar, mediante expresiones amenazantes, señas y graves, el abandono de los diálogos dirigidos a reportar un nuevo proceso constituyente, tras el resultado del plebiscito del pasado cuatro de septiembre de dos mil veintidós. La amenaza contenía en el correo electrónico dirigido, entre otros destinatarios, a las casillas de correos institucionales, arroba congreso.cl o arroba senado.cl, de los honorables señores y señoras. ¿Está la lista completa? ¿De qué? ¿De diputados y senadores? El correo electrónico ya mencionado tenía contenido del siguiente mensaje. Estimados honorables, les escribo para recordarles que como soberanos... Espera un momento, por favor. Quiero que en esta parte, la gente que esté escuchando, ponga atención, Daniel va a empezar de nuevo y va a leer textual lo que decía el correo, textual, porque la querella dice que hay palabras amenazantes, soeces, entiéndase, garabado, insulto, entonces es muy importante, porque tienen un desparpajo para hacer estas cuestiones, que en la misma querella que están diciendo que hay palabras amenazantes y soeces citan el correo que Daniel les va a leer ahora. Ahora sí, Daniel. Estimados honorables, les escribo para recordarles que como soberanos y jefes suyos, el domingo 4 de septiembre fuimos a votar un plebiscito en el que rechazamos su borrador de nueva constitución. Ese rechazo los incluye a ustedes, y la puerta cerrada a fines de 2019 decidieron someternos a dos años de incertidumbre y violencia. Nos obligaron a ver un espectáculo de galente dado por los ilegítimos convencionales que terminaron entregando un mamarracho, reflejo de su mediocridad. Nosotros hemos rechazado y no estamos dispuestos a que gente como ustedes nos imponga un nuevo proceso constituyente, y mucho menos que metan sus sucias manos introduciendo reformas en nuestra actual constitución. Han demostrado ser traidores e incompetentes. No han sido capaces de legislar para el pueblo que intentan justificar su inoperancia mediante procesos constituyentes. La verdad sea dicha, ustedes no están a la altura de sus cargos. Tampoco están legitimados ni autorizados para imponernos reformas o procesos constituyentes. El pueblo los repudia, no les cree, y no les hemos dado ninguna autorización para hacer nuevas reformas ni revisitos. Es bueno que lo entiendan, entiéndanla. La soberanía la ejercemos nosotros. Tenemos derecho a manifestarnos. Si es necesario, estamos dispuestos a explicarles personalmente que están violando nuestra voluntad al desobedecer el contundente rechazo a su nueva constitución. Ustedes han demostrado reiteradas veces su inoperancia. El Congreso nos pertenece a nosotros. No continúen usándolo para su propio beneficio. Y ahora en la querida ellos destacan, si debemos visitarle en sus casas para explicarles esto, y ver si lo entienden, también tenemos derecho a hacerlo. Esperando bien comprendido, y de una buena vez, comiencen a respetar a sus soberanos descendidos adultos. ¿Cuál es la amenaza? Yo quiero que la gente que está viendo en los comentarios me escriba ahí. ¿Cuál es la amenaza? ¿Dónde están las palabras OS? ¿Dónde están las mentiras? ¿Quién de la mayoría de los que están viendo este video que les voy a pedir que, aunque hemos tenido problemas técnicos, por favor, lo bajen, lo descarguen y lo compartan, lo viralicen en todas partes? ¿Quién? Incluso las personas con problemas de comprensión lectora más grave, entiende que aquí hay una amenaza. ¿Dónde está? ¿Dónde está el insulto? ¿Dónde está la mentira? Ese texto se ajusta completamente a derecho. Ese texto se ajusta de manera absoluta a la constitución política y al estatuto jurídico que nos rige en Chile. Porque si los diputados y los senadores en Chile entienden que ir a sus casas a explicarles lo que está mal, lo que están haciendo, explicarles, hablarles, entonces, ¿con qué cara se vienen a meter a nuestras casas cada ocho, cada cuatro años sin previo aviso? Sin anunciar, ¿cómo sé yo de dónde sacaron nuestras direcciones? Porque ese saben hasta los nombres, saben todo lo que nosotros hacemos. Y vienen a nuestras casas. Nos tendríamos que estar sintiendo todos amenazados, con los ladrones que son, claro que hay que sentirse amenazados. Con las leyes que hacen en favor de los abusos infantiles, claro que hay que sentirse amenazados, pero ¿qué amenaza hay en que vaya un grupo de personas a manifestarse fuera de su casa y explicarles que lo que están haciendo está mal? ¿Cuál es el problema real? ¿Cuál es el miedo? Porque eso les asusta tanto que la gente les hable, les asusta menos que nos quemen el metro, les asusta menos que violen y maten mujeres todos los días, eso no les asusta, no les asusta que en los distritos que ustedes son responsables el terrorismo abunde, eso no les da miedo, no les importa lo que ocurre con la gente, pero muchas que son buenas y me van a perdonar para cuidarse el culo entre ustedes, porque eso es lo que están haciendo, porque yo no, de verdad que ustedes para mí no significan ninguna amenaza, yo no veo cómo ellos pueden sentir tanto miedo de que la gente vaya a su casa a explicarles que lo que están haciendo está total y absolutamente mal, que viola la constitución política, y para rematarlo ahora ustedes están violando a través de la ministra del interior Carolina Toa, los derechos fundamentales de estas dos personas de manifestar su opinión política, son perseguidas políticas, y yo les anuncio al tiro, si los tribunales de Chile las llegan a condenar yo esto lo voy a llevar hasta afuera, y esto va a ser un escándalo mundial, porque son precisamente aquellos que han lucrado con el discurso de la violación a los derechos humanos por Augusto Pinochet, los que están actuando peor que él, peor, porque se visten de democracia, porque se visten de parlamentarios, porque son civiles, no son gente preparada para usar las armas supuestamente, hay algunos del comandante Claudio, ahora hay otras cosas, pero supuestamente no todos son así, entonces hay gente que anda vendiendo el cuento de que son demócratas y que son pasivos y que protegen mucho a los derechos humanos, pero ahora no están respetando la opinión política de dos mujeres, que por lo demás a mí me representa completamente, y yo creo que a más del 62% de la gente que fue a decir rechazo la representa también, lo encuentro, esto es una vergüenza, el despilfarro de recursos públicos que hay aquí, mandar dos veces a Carabineros notificarla, mandar a los PDI desde aquí, desde Valparaíso, a la sexta región, a interrogar a Banería, y más de una vez, y sabiendo los policías que lo que estaban haciendo no corresponde, pero sí en órdenes, mientras que en Chile desaparecen niños todos los días, nunca los encuentran, nadie los busca, pero a eso tenemos destinadas las policías ahora, en Chile, a perseguir dos mujeres que escribieron ese correo, que alguien jurídicamente me diga cómo eso constituye una amenaza, por favor, bajen este video, envíenlo a la embajada, yo voy a poner en mi telegram las direcciones de correo de todas las embajadas, envíenlo, para que se sepa que bajo el gobierno de Gabriel Boric, con la complicidad del Congreso, se está persiguiendo políticamente a dos mujeres, se está utilizando todo el aparataje estatal para cerrarle la boca a ellas y a todos los demás, y a nosotros, mañana a las nueve de la mañana, en el juzgado de garantía de Valparaíso, que se ubica en la calle Victoria, a media cuadra del Congreso, a ellas las van a formalizar, yo creo que necesitan todo nuestro apoyo, ellas necesitan todo nuestro apoyo porque ellas representan lo que muchos pensamos, y si nosotros permitimos que las condenen a ellas, si nosotros permitimos que las sigan abusando a ellas, después vamos a tener un destino peor que el que les puede esperar a ellas, porque por lo menos ellas han sido valientes, ellas han sido capaces de dar la cara, de lo que muchos de los que están viendo no son capaces de hacer, ellas están aquí, dando la cara, no están metidas con un cocurucho, ni con los cuadritos, no, ellas están dando su cara, son verdaderas héroes, y yo las quiero felicitar, las quiero felicitar por su interesa, las quiero felicitar por su valentía, ustedes representan realmente lo que es una mujer chilena, la mujer chilena que tiene ovarios, la mujer chilena que se enfrenta al problema, no la que se esconde y no da la cara, no la que me anda diciendo, mire, ¿y usted cómo me ayuda? Yo me ofrecía ayudarme a usted, no me buscaron siquiera, y es porque las admiro y porque las respeto, porque lo que ustedes han hecho merece todo el respeto de todo chile, porque no cualquiera lo hace, no cualquiera lo hace, y a diferencia de lo que intentaron hacer en la prensa que fue satanizarlas, crucificarlas, y poner de ustedes una imagen como si fueran verdaderos delincuentes, mientras que de los narcos dan los puros, las puras iniciales, mientras que ningún trabajo periodístico hay para investigar qué pasó con los incendios del metro, porque a mí esa cuestión desde que se lo de ustedes me tiene súper metida, en contacto, en los programas de la televisión, investigaban y dan con las cosas, ahora de que el metro lo quemaron prácticamente completo, nadie se acuerda, nadie investiga y nadie dice nada, no se sabe ningún nombre, pero los nombres de ustedes circularon por lo menos por seis o siete medios de comunicación masiva, sin que exista una sentencia firme y ejecutorial de las condenes, o sea, ustedes son víctimas del Estado, y son víctimas del brazo ejecutor que usa el Estado para manipular las masas, que son los medios de comunicación hegemónicos y masivos, porque una entrevista con la que yo les estoy haciendo, no se la han hecho ellos, y tenían la obligación por la ley de prensa de hacerlo, después de que dio sus nombres completos, tendrían que haber investigado con ustedes, ustedes eran la fuente, tampoco lo hicieron, entonces de verdad, yo le pido a la gente que mañana pueda apoyarlas moralmente, que lo hagan, a la gente de fe, que puede pedir por ustedes y que las proteja, y que nos proteja, que lo hagan, porque lo que están haciendo con ustedes es inaceptable, es una vergüenza, en un país donde se han indultado una tromba de delincuentes que quemaron medios chilenos, si es que fueron ellos, pero de que saquearon y participaron de otras cuestiones graves, eso es sentencia, eso se sabe, y esto no se puede permitir, esto de verdad que nosotros como ciudadanos no lo podemos permitir, yo me siento totalmente en empatía con ustedes, completamente identificada, me siento orgullosa de ustedes, las felicito por su valentía, de verdad, que cuando yo hago videos de repente me salen esta gente parasitaria, que ah, ¿por qué no es esto, por qué no es el otro? Últimamente me acuerdo de ustedes y digo que lo que yo estoy haciendo vale la pena, y vale la pena defenderlas de verdad, yo lo voy a hacer con todo el orgullo, me siento honrada poderlas defender. Muchas gracias. Espero hacerlo de la mejor forma posible y espero hacerlo con el apoyo de toda la gente, de bien de este país, porque si nosotros nos quedamos quietos y aceptamos que ustedes las continúen persiguiendo, después nadie se va a salvar. Tal cual como lo dijo Valeria, las están usando como verdaderos conejillos de India, a ver cómo asustan al resto, pero aquí pueden ver que estas dos mujeres no están asustadas porque saben que lo que hicieron no es malo, saben que no se configuran delitos, ellos también lo saben, pero es tanta su inmundicia que no les importa invertir recursos públicos en esto y no les importa tener al fiscal Cristian Andrade Andrade, fiscal adjunto de la fiscalía regional de Valparaíso persiguiendo esto cuando en Valparaíso es una de las regiones donde la delincuencia ha aumentado más exponencialmente en último tiempo, pero ellos están muy ocupados con dos dueñas de casa y mujeres de trabajo que enviaron un correo electrónico. Así que juzguen la gente que no está viendo esto, compártalo, por favor, los problemas técnicos que tuvimos ya lo expliqué, de a poquito vamos a ir mejorando, estoy siendo víctima de una fuerte censura, así es que muchas gracias chicas, ahora nos vamos a ir a dormir yo creo, yo voy a seguir preparando su audiencia para mañana, les va a ir bien, ustedes cuentan con el apoyo de Dios, yo creo que del 90% de Chile y de la gente que va a ver esto, por favor, compártanlo, compártanlo, compártanlo hasta el cansancio, compártanlo. Me despido ahora, vamos a despedirle a ustedes también, por favor, si algo le quieren decir a la gente que nos escucha ahora en el momento. Bueno, yo personalmente me siento muy respaldada, la gente de mi entorno me está dando mucho apoyo energético, siento que estamos ayudadas desde arriba, que está, bueno, las personas de nuestro círculo sabemos que esta es una guerra entre el bien y el mal, y que estas son batallas, así que siento que tenemos a los ángeles y que tenemos al universo de nuestro lado en este momento. Eso también me pone tranquila y tenemos un angelito de abogada también que nos está representando. Y sabes Natalia también, decirle a la gente, más que nada a los que están viendo, a los que escuchan, a los que de repente les es tan fácil escribir una palabrita en el chat, en el Facebook, que pierdan el miedo. Lamentablemente, con eso nos han manipulado por muchos, muchos años, son millones y millones de años con los que nos manipulan. Miedo a todo, miedo a decir, miedo a hacer, y la gente por miedo, precisamente, prefiere quedarse. Yo he tenido amistades que me han dicho, no, es que puedes decir esto porque a mí me da miedo, es que me da miedo que sepan que soy yo. Entonces, hay que perder el miedo. Cuando uno sabe que las cosas las está haciendo bien, escuchando, por ejemplo, la querella que tú leías delante, que Daniel leía, hablaba de palabras sueces el correo, me llamó la atención eso, de insultos y cosas así. O sea, vuelvo y repito, cada vez que me he dirigido a un honorable, siempre lo he hecho con mucho respeto, pensando en que si están ahí, o si alguien los puso ahí de manera equivocada o no, me imagino yo que es gente que tiene la capacidad de conversar, de escuchar al pueblo, porque se supone que eso deberían hacer. Entonces, me llama la atención eso. Y volviendo al tema del miedo, que la gente deje de tener miedo, con todo lo que hace, con todo lo que vive. Yo creo que el día que la gente deje de temer, todo sería distinto, todo va a cambiar. A ellos les encanta atemorizar a la gente. Con lo que sea. Saben que eso les resulta, claro, y saben que eso da muy buen resultado. Sí. Yo para cerrar ya les quiero decir que voy a dejar el enlace a la querella. En la querella obviamente que no están los nombres de ellas, porque la querella fue el primero contra quienes resulten responsables, después de su tremenda investigación que hicieron aquí, los PDI de Valparaíso dieron con ellas dos. No sabemos si hay más personas en esta situación, no sabemos si hay más personas que enviaron correos de esta naturaleza. Si las hay, ojalá fueran mañana a manifestarse y todos fuéramos. Yo soy Valeria, yo soy Lucía, yo envié el correo, no sé, porque yo creo que cualquiera hubiera enviado un correo así. No, no, no. De verdad que no creo que sea el único, o los únicos. Y la voy a dejar ahí. Estaba en las redes sociales, o sea, son dos dedos de frente, no creo que seamos las únicas. Pero bueno. Por supuesto, pero son mujeres. Exacto. Y la feminista todavía en una gotita de pipí han derramado por ustedes, qué pena. Yo estoy esperando que ellas nos ayuden, nos apoyen, no sé, porque yo creo que ella en su canto maravilloso que tiene, en el Estado violador, o sea, podrían estar con nosotras acá, por el medio, apoyándonos. Por lo menos, mínimo. Claro. Pero bueno, ya chiquilla, nos vemos mañana entonces, a las nueve de la mañana, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Quiero pasar el dato también que mañana, en esta misma, en el Congreso, que está como una media cuadra del Juzgado de Garantía, se vota en primer trámite constitucional en la sala, la reforma del artículo 142. Entonces, insisto, eso no está finiquitado. Todavía la gente puede hacer algo. Si la están formalizando a ellas justo mañana, es porque no quieren que nadie vaya a reclamar. Ves que si no, según ellos les podría pasar lo mismo, no es el caso. Ellos utilizaron a estas dos señoras porque saben que lo que están haciendo es completamente ilegal y no hayan cometer miedo. Lamentablemente las están utilizando ustedes porque esto además es una utilización y de verdad no descarten hacer querella contra ellos mismos por denuncia calumniosa porque el hecho de que solamente estén diciendo que hay palabras oeses, cuando yo no escuché de la lectura ni una sola grosería, ahí ya les está levantando una calumnia. Y otra cosa, no acompañaron la copia del correo a la querella. Esas son cosas más formales que mañana las discutiremos en la audiencia, pero de verdad, ni siquiera les da para presentar una querella como la gente. Es una vergüenza, es una vergüenza, literal. Un abrazo, chicas, que estén muy bien. Y gracias a todos los que nos escucharon. Compartan, por favor, lo voy a subir a mi Telegram. Este video, en cuanto lo termine, lo voy a subir a mi canal de YouTube para que todos puedan acceder, compartir por todas partes. Un besito, que estén bien. Chao. Un saludo. Chao, chao.